Ahora nos encontramos con el profesor Casanova, quien también nos va a dar algunos alcances desde el punto de vista histórico de nuestra pileta de la Plaza de Armas. Bienvenido, profesor, a Entrada Libre. Muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo para conversar de un elemento tan emblemático de la ciudad de Moquebo como es la pila que está en nuestra plaza principal. Cuéntenos entonces un poquito más acerca de la pileta en cuanto a historia, porque es muy importante para nosotros saber cuánto tiempo más o menos ya está en nuestra ciudad y los alcances que de ello derivan. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra plaza principal no ha tenido siempre ese adorno que ahora la enaltece, sino que anteriormente a muchos le decían el Zócalo o le decían la Plaza Mayor o la Plaza Grande, porque era un espacio que solamente tenía, estaba ligeramente empedrado, es decir, no había mayor adorno allí, pero recién a partir del año 1877 es que se instaló esta pila en ese lugar y la tenemos hasta la fecha. Y desde el año 1877 la única vez que se le ha desarmado por completo ha sido en el año 2007, en que se detectó que por lo mismo que era, por el tipo de fierro que tenía, ya estaba bastante corroído desde su instalación y amenazaba con ruina. Entonces por esa razón es que el año 2007, 2008 fue desarmada por completo y nuevamente la tenemos ahora completamente restaurada. Los alcances acerca de la estructura de la pileta también fueron explicados detalladamente. La primera pileta que se compró para Moquegua en el año 1868 fue desembarcada en Arica, porque Arica era el único puerto después del Callao que se podía, donde se podía recibir barcos extranjeros. Y por el problema de trasladar todas las piezas de esta pileta desde Arica hasta Moquegua, dado que no había ferrocarril, ni había ninguna otra vía de comunicación fácil, el segundo Luis Cuón fue instalada en Tangna, que sería la pileta que está en la plaza de armas de Tangna. Pero al respecto no he encontrado algo que vuelva a fundamentar esa afirmación. Lo que sí se sabe es que en 1877 los moqueguanos comenzaron a hacer las colectas necesarias y recién en el año 1877 esa pileta fue colocada en nuestra plaza de armas y costó 4.150 soles. Gustavo Eiffel en persona no la diseñó, lo que sí es seguro que fue diseñada en Francia, en París, pero no está claro ni confirmado que fue la compañía de Gustavo Eiffel. Lo que sí también está demostrado es que la pila central vino con los dos pilones que se encuentran en la plaza de armas, que se encuentran en las esquinas laterales. Era prácticamente un juego. Básicamente entonces nuestra pileta no ha sido modificada en su estructura, digamos, original. Simplemente ha sido restaurada, retocada con el paso del tiempo. Cuéntanos un poquito a propósito de ello, acerca de las imágenes que hay ahí. Aparte de las tres damas también hay unos ángeles en la parte de la base, digamos. Cuéntanos un poquito más acerca de ello. Bueno, en los años que fue diseñada estaba muy de moda el recordar temas de origen griego, de la cultura griega. Entonces en la parte inferior el diseñador colocó seres mitológicos del mar. Son, se podía llamar pequeños o hijos de Poseidón, hombres, niños que vivían en el mar. Parece que el nombre es Tritón. Porque se nota que son personajes marinos por los tridentes que tienen en sus manos. Esa es la primera parte. En la segunda parte el grupo escultórico está formado por las tres gracias, que también son hijas de Zeus o de Júpiter, como decían los romanos. Y son precisamente las que adornan esa partecita, demostrando que la cultura del momento, la que se consideraba modelo, era la griega. Había vuelto a resurgir, fue muchos años en que fue, diríamos, puesta en segundo plano. Esas prácticamente vendrían a ser los dos conjuntos centrales que tiene nuestra pileta. Y el adorno de los patos y las ranas que se encuentran en la parte inferior. Aunque muchos sostienen que la parte inferior no fue original, sino que fue incorporada después porque la parte inferior, según esta teoría, según esta hipótesis, fue arrancada por los chilenos en la época de la ocupación de Moquegua. Porque dado que era un metal que se podía aprovechar, lo sacaron. Pero como digo, todas esas son diferentes hipótesis que hacen más atractivo saber qué es o qué fue, cómo fue nuestra pileta o pila de la Plaza de Armas. La parte más importante es las tres gracias que se encuentran en la parte superior, es la parte más vistosa. Las tres gracias son precisamente, como dijimos, son hijas de Zeus, en la mitología griega, y ellas son Aglaya, Thalía, Eudósine, son los nombres de las damas que se encuentran allí. Y también mencionábamos que en la parte superior, Don Luis Kwon dice que tiene la forma de una copa deportiva. Y allí se encuentran unas figuras que son parecidas o casi iguales a las que se encuentran en los pilones. Usando los nombres moquehuanos, al centro, a la del centro le decían siempre la pila de la Plaza de Armas. O sea, ellos antiguamente no usaban el término pileta, sino era siempre la pila. Y los dos pequeños, el nombre moquehuano era los pilones, el pilón de la calle Ancash y el pilón de la calle Tangna. Inclusive la esquina de la calle Ancash con moquehuano era conocida como el nombre de la esquina del pilón. Desde el punto de vista histórico, la pileta o pila de la Plaza de Armas nunca ha modificado su estructura, solo ha sido restaurada debido al paso del tiempo. Cabe mencionar también, profesor, que en todo caso la estructura original de nuestra pileta no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha evolucionado en todo caso con el pasar del tiempo a través de las fotografías, de las imágenes que tenemos? Lo que ha cambiado en nuestra plaza principal a partir de 1877 que se colocó la pila en el centro ha sido el, diríamos, el adorno vegetal. Viendo la sucesión de fotos que tenemos desde fines del siglo XIX hasta 1925 vemos que originalmente solamente había un pequeño jardín que contorneaba la pileta, protegido con rejas. El resto de la Plaza de Armas estaba totalmente vacío, era un empedrado nada más. Y comenzaron a sembrar los ficus en la parte que da hacia la calle Ayacucho. Según esa foto, esos son los ficus más antiguos. Porque en todas estas fotos se los aprecia ya un árbol ya logrado. Posteriormente, los alcaldes de ese tiempo tuvieron la buena idea de contornear la Plaza de Armas con ficus. El ficus es un árbol muy apropiado para el clima de Moquegua. El clima de Moquegua da una copa amplia, fresca, y eso hace que nuestra Plaza de Armas tenga ese microclima que la hace tan agradable. Eso permite que muchas personas vayan allí a tener un rato de solas durante la tarde, durante la mañana. Imagínate la Plaza de Armas de Moquegua, sin los ficus, sería una zona que parecería una caldera. Teniendo en cuenta el clima cálido de Moquegua y teniendo en cuenta ahora el calentamiento global. Y de igual manera, para que se luciera la pila, colocaban solamente flores pequeñas, de tal manera que la pila sobresalía. Diferentes fotos que ves en la Plaza de Armas, lo que siempre vas a encontrar cambiando es el adorno vegetal. Mi compasso gigante hacia el porvenir, volverás a hacer pronto lo que fuiste ayer. Se cubrirán tus campos de suave ardebol, renacerá tu vida con un dulce amanecer. Con esta nota espero que ustedes hayan aprendido un poquito más acerca del patrimonio tan lindo que tenemos en la ciudad de Moquegua. Y que con ello lo valoremos, lo conservemos, lo protejamos y sobre todo lo difundamos. No solo entre nosotros, sino entre la gente que nos visita, los turistas y en todo el Perú y el mundo. Seguimos con más Entrada Libre. Ahora vamos con Jason Martz y I'm Yours. ¡Gracias! 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 Gracias.